Hoy nos vamos 50 kilómetros cerquita de Hiroshima a una isla que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la que está situada también en un santuario muy sagrado y que tiene su encanto, estoy hablando de la isla de Niyalgin vamos a encontrar muchas sorpresas Bueno, a esta isla solo se puede acceder por barco suelen salir a media hora, si no recuerdo, tienen sus horarios, no son horarios muy largos para recorrer así que cada media horita te sale un ferry de estos, más o menos rapidito y llegarás también sobre eso, sobre media hora, llegarás a la isla Lo primero que nos vamos a encontrar es un pueblo lleno de nuestros amigos siervos no sé si serán los mismos de Nara, se los habrán traído para aquí pero la verdad que me ha recordado mucho Nara porque sí, están igual de sueltos y igual de asesinos que te muerden por todos sitios, como te descuides, te quedas sin carteres, sin folletos y sin nada hay otra cosa que también es muy curiosa y muy interesante aquí en esta isla y es el santuario al cual se sitúa encima de las aguas es famoso porque en fotografías y en muchos sitios se ve el santuario como está antes y después de que la marea sube y baja y es un espectáculo, o sea, cuando la marea está muy baja puedes recorrer el santuario a pie y aprovechan también muchos pescadores para hacer la recolecta de ostras que aquí son muy famosas y son muy ricas y después cuando sube la marea pues es una pasada el ver el templo como parece estar flotando encima del agua nos encontramos muchas pagodas, nos encontramos muchos puestos para el turismo, claro está porque recordemos que es una isla muy visitada por el turista otra cosa que me llamó mucho la atención de esta isla fue que me despertó mi lado friki que tenía ausente durante mucho tiempo me recordó, a lo mejor me equivoco pero seguramente a mí me daba la impresión de que supongo que muchos lo conocerán, el juego de Final Fantasy VII obviamente había una isla remota donde había una pagoda y el personaje principal de esa isla era Yuffie bueno, esa isla la verdad que me recuerda mucho a esta y no sé si es que el creador pues se basó en esta isla para ponerla en el juego pero la verdad que me recordó mucho porque encima tenías que recorrer un camino muy largo para llegar a la última pagoda, la más alta de todas que es la que estoy enseñando ahora es la que enseñé hace un momento y la verdad que eso es una de las curiosidades que también me llama mucha atención aquí de este sitio y bueno, aparte de eso pues cambiando el tema de este friki también hay que decir que si quieres pasar noche dentro de la isla pues también lo puedes hacer hay sitios donde te puedes quedar, donde puedes pedir hospedaje, eso sí tienes que pedirlo con mucha antelación porque esto se peta, es muy pequeñita la isla con lo cual esto se llena de gente muy rápido entonces tienes que pedirla con antelación si tienes suerte pues pasas una noche la verdad que muy bonita bueno, esta vez que visité la isla solo pude visitarla cuando la marea estaba bajando y me quedé con ganas, me quedé con ganas de verla con la marea alta porque la verdad que es muy bonito así que he estado mirando por internet y para que pudieran ver cómo es de una forma o de otra pues me he prestado un fragmento un poquito más o menos larguito así de un vídeo de YouTube para que vieran cómo es cuando está con la marea alta y aparte pues mira, te vienen con también con algunas sorpresas, algunos animalillos que te ves por la isla que están sueltos la verdad es una pasada y no le tienen miedo a nadie eso sí, no se meten contigo tampoco y están en su rollo, mira los ciervos, que los ciervos sí que son unos listos así que bueno, los voy a dejar con este paseo y nada, espero que les haya gustado que les haya gustado esta aventura espero que les haya gustado esta aventurilla por aquí por la isla de Miyajima y les aconsejo que vengan que la verdad que vale la pena bueno, la verdad que muchos sitios aquí en Japón vale la pena visitar uno de ellos es este porque es muy bonito, muy mágico, muy sagrado tiene su historia, tiene su encanto así que nada, a disfrutarlo hasta la próxima gracias